Un grupo, Acción Política, pedirá al resto de los PRDistas proponer a Cuauhtémoc Cárdenas que dirija al PRD para sacarlo de la crisis en que se encuentra. Ahora falta que Cuauhtémoc diga, va, que va a ser lo difícil. Y al parecer hay un impedimento ahí que todo quien ya fue, quien ya dirigió el partido no lo puede volver a dirigir. Pero se cambia, se cambia. En una asamblea general se cambia. Sí, sí. Y ya. Ese no es problema, no. Lo que pasa es que Cuauhtémoc ya le dijo a su hijo, no le entres. Ese asunto está podrido. Nunca vas a poder lograr una unión de todas las tribus. Así es, y vas a terminar crucificado por entrarte al Redentor. Pues quién sabe, fíjate, a lo mejor el ingeniero en un arrebato o en un acto, él sí para que vea heroico e intentara rescatar al partido. Él sirve como dirigente del PRD, él sirve como candidato del PRD, él sirve para todo. Pero después de que le dieron la espalda, ha de estar muy resentido ese hombre, aunque acuérdense que ya dijo que a lo mejor sí. Sí, sí quiero. Sí quiero. Pues la negativa de Lázaro fue de parte del ingeniero. Pero a él es a quien debemos convencer, dicen, de que asuma la dirección en estos momentos graves de crisis. Todos lo respetamos y nos ayudaría con su experiencia. Pues no faltarían algunos que no están de acuerdo, pero serían los menos. Yo creo que no hay otro hombre que pueda rescatar al partido. Y de veras hace mucha falta un partido. Mira, yo soy izquierdista, ya lo he dicho aquí. No soy perredista, no. Pero si soy izquierdista, ya hace falta para el equilibrio necesario. No. Porque solo es el PAN y el PRI disputándose el banquete político de nuestro futuro, ni a cuál irle. En alguna época el PRI representaba esa corriente, más o menos de la izquierda, la izquierda democrática, el nacionalismo revolucionario. Pero tiene muchos años que ya no. Por lo menos en sus últimas actuaciones, en este país, no fue así. No, no, no. ¿Tú crees el malvado de Cedillo que de plano, de plano vendió las cosas? Sí, ferrocarriles. Pero vendió la esencia PRIista también. Sí.